A ver, los personajes, los DPS meta Yo siempre os digo lo mismo, si no sabes cuáles son los DPS meta Entonces es porque no estás jugando en ELOS donde necesites jugar los DPS meta Con lo cual, si no lo sabes, mejor para ti Porque eso quiere decir que no eres tan bueno como para jugar torneos y tal Al más alto nivel o la Overwatch League Juegas normal y eso, lo bueno que tienes, igual que yo, es que puedes jugar lo que quieras Y depende del mapa, la composición de tu equipo y la composición del equipo enemigo Genji es meta, pues seguramente Genji lo veas en Overwatch League Jugarse mucho Ahora bien, lo vas a jugar en todas tus partidas en Overwatch 2, Ranked, en... Yo estoy en Master, en Master, Diamante, Platino No, no lo vas a jugar en todas, ni siquiera en Grandmaster ¿Por qué? Porque si el enemigo tiene counters y tu equipo no tiene dive, tanque Pues no te conviene Genji Con lo cual, no te rayes, tío Juega lo que te dé la gana, hazme caso O sea, literalmente juega lo que te dé la gana Lo que más te rente, lo que más te guste Adáptate la partida y ganarás muchas más partidas que si intentas jugar lo meta solo Es lo mejor, tío Por ejemplo, ¿Bastion es meta? Pues no ¿Voy a jugar ahora? Pues sí ¿Por qué? Pues porque quiero Cuidado No deberían asomarse mucho Se asoman porque le está igual todo Ah, puedes lanzar la bola también En modo traca ¿Cómo mete esto, tío? Lo lleva puesto, lo lleva puesto ¡Wow! Ay, he fallado muchos ahí que no le veía, coño ¿Qué hace? ¿Por qué no le estoy dando? Uy, qué cosa más rara Pues tengo casi ulti, eh Poca broma ¿Te va a esconder ahora? Vale, bien que hace En seis segundos tiramos la bandanga absoluta Qué buena Acá Pantándose la tracer, tío De verdad ¿Uy, qué aquí? Alguno me llevo A la orilla Eh, lo vis Literalmente lo más útil Para llevarme El puto tanque Vale ¿La puedo matar, quizá? Sí Con nano y todo, eh Yo también tenía nano, claro No la veo Me atacan por atrás, creo, ¿no? Me oigo pasos de... No sé de qué Ah, de la... De la... Si la pegue, se muere Guau Brutalísimo, men Y luego está el tema del daño Cuando eres DPS, tío Que la gente no entiende lo del daño La gente es tremendamente tonta Por ejemplo, alguien podría decir Guau, Maki tiene 4000 de daño casi Y Aka solo 1500 Ella está jugando mucho peor que él Y la realidad es que Aka se la está marcando Está literalmente matando a quien quiere ¿Cuál es el tema? Que ella mete muchísimo menos Entonces depende del DPS también Con soldado vas a hacer mucho más daño con Ash Que con... No sé qué decirte Que con sombra, por ejemplo Muchas veces O con Widow, justamente Muchas veces también Un Genji va a hacer mucho menos daño que... Ay, qué hija de puta Que otros, tío Y no quiere decir que estés jugando mal Simplemente Es normal que hagas menos daño Ay, cuidado, chicas Se muere, se muere, se muere, no tiene E No tiene E Ah, brutal El combo ese Como no se dé cuenta Le metes una castallazo Tiene que matarme porque en modo S Soy muy vulnerable Pero tengo la pasiva Igual se la vuelven a quitar a Bastion No sé No se muere, creo Por poco Vale Parece que aquí no se han destrozado Han combado bastante bien Tan All good No nos hemos ido bien para atrás Y ahora vamos a perder más de tiempo Vamos a ver si podemos cargar la ulti Joder Vaya toncazo, men ¿Qué otros? Oh, qué pena, tío Se ha ido sola Porque estamos jugando mal ahora Este es mi Focus ¿La mato, creo? Nice, se la ha comido Qué pena Gracias La Orisa se mete sola Cuidado Se la ha comido Qué buena granada por mi parte Intento pillar un poquito de altura Y ulti Bueno, ulti Ya me entendéis Lo que antes era la ulti Explotada también, crack Voy a pillar altura Me quiere matar Vamos a tocar secundario Y casi la mato yo Tengo ulti Pero me gustaría primero tirar el Sith Quizá, no sé Por gastarlo y que luego tenga otro Hay que pisar a Tracer ¿Dónde está? La gana está ahí Le he dado Vamos a intentar matar a esta Creo que se muere Se muere con esto Se muere con esto 100% Se muere Nice Ahí se me queda nada No puedo tirar aquí mi ulti Porque Bastion en ataque No me cunde mucho Me da como media mierda La granada se pega Correcto Y si se la pegas La hostia es muy tocha Creo que voy a intentar flanquear con Reaperino Chicos Puede ser muy clean Iba a jugar Genji Pero no tenemos tanque de dive Con lo cual voy a ir con Reaperino Vamos a intentar Hacer un TP detrás suya Y les metemos unas hostias Entre ellos TP aquí Es un TP Un poco mierda Porque tardo mucho en llegar Mucho, mucho I'm pushing from behind I'm behind them Bueno, behind them Mañana creo No he llegado, tío No he llegado Es que no he llegado ¿Hola? ¿Qué coño está pasando en esta partida? No veo a nadie, hermano No sé dónde hacer un TP bueno, tío Me parece un maxi troll ¿Qué pasa aquí? Me quedo enganchado Mira, 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 mira ¡Talante! Esta sí que es buena Esta sí que es buena Esto sí Esto ahora sí Pero de todas formas Me gustaría saber Cómo hacer un TP bueno ahí, tío Porque tardo mucho Si te doy toda la vuelta Si hago el TP de ahí Para llegar aquí De aquí para llegar atrás suya Es una barbaridad No sirve aquí Reaper creo, eh O tengo que buscar otro TP Porque ahí arriba no se puede, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa, tío? No sé, creo que no se puede ahí ¡7 de vida! ¡Ay! Tenía el shift Pero pensaba que no hacía falta Ahora sí Porque ahora puedo meter Literalmente un TP detrás suya Ahí arriba Y van a flipar en colores En la gana estoy He intentado al bin Lo esquivo Facilito Y la mato Me va a costar la vida Y le van a hacer res Pero No está mal Muy full tank, tío A ver si lo tiro para atrás Con tirarlo para atrás Yo contento Están loquísimos Dándome eso Para, tío ¿Qué quieres? Que tengo también Pa' ti, Traya Y pa' ti también tengo Qué cabreo, tío La puta Está todo el rato dándome Recargamos con esto fast Todos muertos 20 kills Y vosotros mientras moviendo Así me gusta Qué pesada tú Todo el rato en mi culo ¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿Cómo lo sabe que estoy ahí, tío? A ver Ah, y por los pasos Oh, den Cómo se escuchan los pasos Me cago un... Son más que nosotros Estoy bien Ahora me voy a ir Ahora me voy a ir Vale, TP Tenteas de su Ana, quizá TP detrás de su Ana Qué pesada tú Te ayudo, te ayudo Que se vaya con su E Se ha ido Para que no quiere saber nada de mí Nice Se quedó sin rayas Yo soy anti-tanques Realmente, pero... Pero también me cunde Matar a la que les viene A mis supports Por detrás, ¿sabéis? Al fin y al cabo Si se queda sin la E Lo voy a matar a 100% De las veces Estoy muerto, ¿no? Sí Vale, estamos al lado Un minuto y tengo ulti A ver si podemos hacer algo, tío A ver si podemos hacer algo Tenemos casi Nano también No está tan fácil de ganar, ¿eh? La partida Buena Let's go, let's go No puedo lanzar aquí mi ulti Aquí sí Mato a la Messi que está arriba A esa también Y a esta le meto Tremebunda Eva Legends, amigos Peacekeeper Peacekeeper Legends Literalmente llevo Mastiff Llevo doble Mastiff, de hecho Ok, let's go Mierda, nos para la Tracer No, no vamos a meter la carga, eh Que vienen ya ellos Esquivo esto Está uno Joder, tío Qué barbaridad Bueno, amigos Orisa, por favor Que es un titán Nuestro Rain va a tener En breve La ulti, el Rain En breve Pero, ¿cómo está volando? Ah, por minuto ¿Dónde? Joder, hermano Qué complicado Muy buena partida con Bastion Y con Reaper al final, eh Logré llenar la barra De win 7 veces Y no, o sea De win, de 7 win 2 veces Y no subo nada ¿Sabes qué es? Debe ser que te detecta Que es el rango que te mereces De momento Tendrás quien jugar mejor Cómo me cabrea con ese, eh No tenía que lanzar ahí mi ulti Pero como me estaba dando Por la espalda Digo, ah, sí Y no subo nada Y no subo nada Y no subo nada